Soy nacido en Topador. La vida me ha dado grandes oportunidades. Apostemos a que mucha gente también la tenga. Logremos juntos lo que no podemos lograr nosotros. Por un cambio de actitud, con mentes limpias de todo vicio político. Te estamos invitando a redoblar la esperanza. ¡Vamos juntos, que podemos más!